¡Olé! 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 Para vivir un ánimo, voy a entregar mi corazón Porque este mundo te brisa, siempre hay que rezar Diosito lobo Para vivir un ánimo, si no estás tú, llena de sol Y cuando siento que me besas, yo no puedo vivir sin trabajo Con el ritmo de esta canción, está vibrando mi corazón Y este tiempo veréis que vivimos tú y yo, y que nunca la vida habré ¡Olé! 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 Para vivir un ánimo, quiero sentir la sensación Porque tenerte aquí a mi lado, voy a amarte con lo que ha pasado Con el ritmo de esta canción, está vibrando mi corazón Y cuando te abarque, tu eres la única estrella que no Para el camino de yo soy ¡Olé! 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 ¡Que me vuelves loco! Mira, mira, mira Escucha mi ritmo Escúchalo, por favor Escúchame, Rita Olé, olé, doi, olé, mi amor